¡Hola, buenos días! Amigos taurinos, estamos en la finca Bretos Fernández, buena ganadería, yo me siento como en casa. Ahora, hoy sábado, 10 de febrero, hemos venido al herradero y estos son los animales que se van a marcar. Con los que ahora veremos en otro cerrado, esto imagino que serán los machos, ahora iremos a ver las hembras. Yo este año los veo un poco más grandes que el año pasado, no sé yo. Bueno, estas son las hembras que se ven mal, luego las veremos mejor. Gracias por ver el video. Ese me imagino que será el 8 ¿Y son nerales? Ese es un poco más grande Tiene menos cuerno, eh ¡Gracias! 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 ¡Estás abierto! ¿Estás abierto? ¡Venga, va! Cuidado, cuidado, cuidado Están todos los laditos Ponlo, ponlo, ponlo Migan este en medio, eh Cuida esa pata, eh, cuida la pata Oocí, cuida la pata Oocí, cuida la pata Oocí, cuida la pata Uocí, cuida la pata ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Lanbas! ¡No han salido la puerta Luis! ¡Hey! ¡Vádol! ¡Mụgar! ¡Wמן! ¡M��orb! ¡V visuals! ¡Vamos! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Tensa esto! ¡Tensa esto! ¡Tensa! ¡Tensa esto! ¡Los de 3 de septiembre! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver si me va a salir 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 a ver si me va a salir